Hola a todos y a todas, comenzamos aquí el vídeo y hoy es día 31, el último día del año. Voy con mi sobrina, lógicamente no voy a sacarla, es una niña pequeñita y nada, hoy me la he tenido que dar y digo, bueno, pues encantada, nos vamos de compras porque a ella le gusta tanto como a mí, de compras, así que ningún problema. Y nada, voy a mirar un colgante que quiero así en rojo, un colgante así chulo para el vestido que voy a llevar hoy. Vuelvo a repetir que es Nochevieja, es 31. Si me apetece y me da tiempo, os enseño cómo voy, pero bueno, os digo ya que voy a ir súper sencilla porque, bueno, va a ser una cena familiar, como todas me imagino, pero quiero decir que luego no nos vamos de fiesta ni nos vamos a ningún sitio. Y como hay varios peques, esta peque que llevo yo y más dos más, en fin, que más una perrita añadida de una cuñada mía, bueno, total, que quiero ir súper, súper cómoda. Y nada, bueno, pues os enseñaré seguramente, si no he grabado, pues por lo menos una fotito para que veáis el vestido. Me lo compré hace unos días en mango, me costó tirado el precio, 12 o 13 euros, es muy sencillo, ya os lo digo. Y nada, bueno, pero es un resultón. Así que bueno, sobre todo es un vestido muy cómodo, que luego me puedo poner más veces. Así que bueno, pues os dejo aquí también que ir a mirar otras cosas y nada, y aprovechar la mañana, que hace pues muy buena mañana. Os enseño cómo voy, bueno, pues nada, voy muy, uh, como siempre. Como siempre, si es que ya vais conociendo mi ropa también. Y bueno, pues nada, os dejo y ya sobre la marcha, ¿vale? Por cierto, os quería dar las gracias por el vídeo que subí ayer, ayer 30, ayer por la tarde, de, bueno, pues un poco de, en modo de agradecimiento, ¿no? Para, y desearos, bueno, pues una feliz noche vieja y tal. Y bueno, pues daros las gracias, porque ha sido un bombardeo, o sea, un absoluto bombardeo de comentarios buenos, ¿no? Lo que os digo un poco en el vídeo, ¿no? De comentarios, a cuál más respetuoso y más lleno de cariño, ¿no? Ha sido un bombardeo, y bueno, y desde aquí pues os doy mil gracias. Y bueno, pues que sepáis, que si no lo sabéis ya, que yo creo que sí, que es totalmente recíproco por mi parte. Totalmente, totalmente. Y nada, que mil gracias. Súper, súper agradecida del canal que estamos formando. Súper agradecida. Y de la gente que hay en él, ¿vale? De millones de besos. Bueno, pues ya me voy, voy pitando, ¿eh? Vamos, justo, justo es de tiempo, pero bueno, os dije esta mañana que os iba a enseñar un poco. Bueno, nada, me he puesto el pelo así, con la punta así un poco, bueno, pues un poquito más arregladito. Y nada, este es el vestido que os digo, que me he comprado en mango, que es bueno, súper sencillo, lleva aquí unos botoncitos a este lado solo. Y nada, es así como de licra, de punto. Y bueno, pues nada, como era súper, súper soso, que no tenía nada, esta mañana he ido a una mercería y le he comprado estos flequitos. Y bueno, pues creo, ¿veis? Que le dan así, bueno, pues un toque, un toque. Y bueno, pues es así, es muy, muy, muy sencillo, ¿eh? Es así, muy sencillo, es muy cómodo de llevar. Y llevo, bueno, pues un botín que tengo, pues no sé, ahora ya tres o cuatro años. Que creo que el botín me lo habéis visto ya en algún outfit. Bueno, y también me he comprado este pendiente, es así un poco grande, pero digo, bueno, si llevo el pelo suelto que se vea, es como una lágrima así en rojo. Y bueno, pues creo que queda bien. Y el labial rojo. Y bueno, pues lo llevo así el pelo un poco como cogido, así para el lado, y creo que se ve arregladito. Bueno, maquillaje, aquí me veo muy blanca, ¿eh? Llevo más tono en la cara, ¿eh? Ya sabéis que no voy tan blanca, ¿eh? Voy con un poquito más de tono. Como llevo el labial tan tan rojo, tan llamativo, aparte es un rojo rojo, bueno, pues llevo los ojos bastante discretos. Llevo, bueno, pues una sombra así un poquito luminosa, llevo el lágrima así un poco endoradito, aunque aquí no se aprecie bien. Y bueno, pues eyeliner y máscara de pestañas. Además, el ojo lo llevo bastante sencillo para que el labial sea el que destaca, ¿vale? Y bueno, pues nada, así voy, súper sencillita, ¿eh? Y creo, bueno, pues que los flequitos le dan así un toque chulo al vestidito. Y nada, eso. Ya lo que os dije esta mañana, como van a verte que es una perrita incluida, pues vamos a estar ahí un poco liados, ¿no? Así que quería ir cómoda. Y de bolsito, bueno, pues este que tengo así de charol, que también me lo habéis visto varias veces, y bueno, pues vistas un poquito más. Tengo otro rojo también, así un poquito de fiesta más. Pero es que ya me parecían demasiado complementos, que no me salía en rojo. Digo, bueno, pues el bolsito en negro ya está. Y bueno, pues voy, pues muy sencilla, ¿eh? Ya veis que es muy, muy, muy sencillo. Y ya está. Bueno, pues así. Que tengáis una muy, muy, muy feliz noche. Ah, por cierto, llevo también un colorete. Llevo el coral de Mercadona, que me gusta mucho. Y un poquito de iluminador. Un poquito, ¿eh? No mucho. Es que cuando llevo el labial rojo no me gusta cargarme en exceso. Ni de colorete, ni de iluminador, ni los ojos. Me gusta ir más sencilla. Y luego el labial, ¿vale? Bueno, pues que disfrutéis mucho esta noche. Seguramente seguiré grabando yo algo más mañana, seguramente. Que disfrutéis mucho la noche. Lo que os dije creo que en el anterior, cuidadito con el alcohol, cuidadito, sobre todo si vamos a conducir, cuidadito. Las uñas me las veis así de este color, que decís, bueno, no pega absolutamente nada. Pero bueno, a mí me gusta. Es un, bueno, el azul esta noche es un ritual que he oído por ahí para comenzar bien el año y tal. Y bueno, pues yo me lo pongo, aunque no me pegue mucho. Pero bueno, esa azul noche es para desear algo bueno. Un ritual que he visto para el año nuevo. Y nada, pues me lo he puesto. Y, ah, llevo también una pulserita que tengo, pues de, bueno, pues de una boda que me compré así, ¿ves? En tonos así rojitos también. Bueno, pues la pulserita. Pasad buena noche. Divertíos mucho. Eso, pensad en cosas bonitas. Que converséis, que estéis ahí llenos de cariño con la compañía que tengáis en ese momento. Que, bueno, pues eso, ya está. Que disfrutéis mucho en todos los sentidos. Y que comencéis muy bien el 2019. Y nada, pues ya seguiré grabando. No sé, esta noche no creo. Porque donde voy, pues no, evidentemente no voy a grabar. Creo. A no ser que no enfoque a nadie. Ya veremos. A ver lo que pueda hacer. Y mañana, pues, bueno, a ver si grabo algo. Es que no sé. Estoy tan perdida como vosotros. Y vosotras ahora mismo. No sé lo que voy a hacer. Así que, bueno. ¡Feliz año nuevo 2019! Buen día 1 de 2019. ¡Feliz año nuevo a toda esta gente que vea! Perdón, bueno, así tengo la garganta de hablar anoche. ¡Feliz año nuevo a toda la gente que vea este vídeo que me esté viendo ahora mismo! Y, bueno, pues nada, son la 1 y cuarto por ahí. Nos vamos a ir a tomar una cañita. Ya os lo dije que, bueno, en mis planes ha sido Navidad. Que tanto el día 25 como el día 1 nos íbamos a tomar unas cañas por ahí. Comida no hay problema porque son las sobras de ayer, de anoche. Y nada, pero bueno, comemos en casa hoy los tres tranquilos. Y nada, pues os enseño cómo voy. Sé que os gusta verlo así, me lo hacéis saber. A mí también me gusta verlo en otros vídeos, en otros canales. Os enseño esta blusa. Me la habéis visto varias veces en vídeos. Es bueno, me la compré el año pasado en Primark. Y nada, llevo un pantalón así de licra, justito, ¿veis? Así con cremallera. Y bueno, pues nada, así voy. Y un botín, que creo que me lo habéis visto también. Y nada, voy a llevar una americana. Voy a cortar, me la pongo y os la enseño. Esta es la americana, me la compré el año pasado, creo que fue, o el anterior, es que no me acuerdo. Me la compré de CELO. Es una, CELO, acabado en P, es una franquicia. Es una americana que tiene, bueno, así por delante, la solapa así muy rara. Y bueno, pues queda muy entallada, ¿veis? La manguita así súper, súper entallada, al cuerpo, no lleva botón ni nada. Es para llevarla así suelta. Y queda muy chula, es como muy elegante. Viste un poquito, bueno, viste, viste bastante. Y como no hace nada de frío, hace un solaco impresionante, un día muy bueno. Pues digo, nada, pues me pongo esta americana, que es así un poco más finita, que no abriga, o sea, no pega abrigo gordo. Y así voy. El maquillaje, muy sencillo, maquillaje creo que así básico de día. Llevo pues las tonalidades así en naranjita, escaldera, igual, bueno, pues, bueno, creo que le van bien con la blusa. El labial también así muy nude, muy clarito, un poquito de iluminador, colorete. Y bueno, pues nada, muy sencilla así para día, ¿no? Para diario. Y bueno, pues nada, así voy. Pese a la vieja del vecino, que parece ser que le molesta tanto. ¡Ay, ay, ay! La amargura, la amargura. Bueno, que continúo luego. Ya es por la tarde, me he tomado hace un ratito, es por la tarde de día 1, que os he grabado un trocito esta mañana, es que este vídeo va a ser un poco raro. Os he grabado, nada, un pisco labis esta mañana, ahora por la tarde del día 1 de enero del 2019. Os grabé ayer 31 un ratito por la mañana, otro poquito por la tarde, va a ser un poco raro. Me acabo de tomar una infusión de estas de jengibre, limón y todo esto que yo me hago. Y nada, mi marido se ha ido, bueno, pues se ha ido a tomar un café. Me ha dicho 20, vámonos a tomar un café, pero es que no me apetece, estoy ya un poco chofe, estoy cansada de la noche. La verdad que es que es muy mala para trasnochar. Nos acostamos, pues no sé, a ver, era un poco tarde, pero bueno, pues para ser fin de año tampoco eran, pues no sé, 3 y algo, 3 y cuarto, 3 y 20. Y bueno, me costó un poquito coger el sueño, porque ya, bueno, pues eso que te acuestas tarde, ya estaba un poco trastornado el sueño, ¿no? Y esta mañana a las 8 menos algo, menos algo, menos 10, menos cuarto, yo ya estaba despierta, ya no me, cuando ya me despierto no puedo dormir más. Con lo cual, bueno, es que no me apetecía, digo, mira, vete, vete tú a tomar el café, yo me quedo aquí tranquila, no me apetece. Y nada, pues digo, voy a grabar un ratito, ¿no? Y ya está, bueno, os quería hablar así un poquito de anoche, en fin, nada, por comentar algo, ¿no? Y me he acordado, os voy a hablar de este contorno de ojos de Quesi, que me lo compré hace poco, recientemente. Bueno, pues ya lo he utilizado bastantes días, bueno, bastantes, pues no sé, 7, 8, 9 días. Y bueno, os quería hablar de él porque muchas me dijisteis que os diera mi opinión cuando lo utilizara, a ver qué me estaba pareciendo. Porque es un, bueno, pues de la marca Quesi, ya sabéis, pues que tiene buenos comentarios, porque, bueno, es una marca bastante natural, con ingredientes cuidados y demás, cosmética natural, bueno, pues ahora os hablo, ¿vale? Y el precio baratito, ¿eh? Lo compré en Primor, pero lo venden en Druni también, y no sé si vale 4 y pico, 5 y pico, por ahí. A ver, a mí me costó 5,99, ¿tiene el precio puesto todavía? Y bueno, primero nada, os cuento un poquito sobre la noche, bueno, pues ya me contaréis qué tal vuestra noche, ah, por cierto, voy con ropita a estar por casa, ya supongo que es evidente, ¿no? Normalmente, en cuanto llego, hay veces que no, ¿no? Depende de lo que tenga que hacer, pero normalmente me suelo cambiar de ropa, y más esta tarde que no tenía ninguna intención de ir a ningún sitio. Y estoy, pues eso, la más de cómoda. Mi infusión, que me la acabo de tomar, y aquí en el sofá, la más de tranquilita. Seguramente ahora, cuando acabe ya de grabar este trocito, me pondré a editar el vídeo para subirlo mañana o pasado. Así que, bueno, anoche, bueno, pues mi noche de fin de año fue una noche muy tranquilita, en familia, y nada, con los peques, bueno, la verdad que los peques se pusieron ahí un poco nerviosillos, porque, bueno, pues unos cuñados míos llevaron una perrita que tienen, porque es jovencita, y bueno, pues no está acostumbrada a quedarse sola la perrita, y bueno, pues fue un poco ahí de desmadre. Los críos pequeños con la perrita, bueno, liaron ahí un poco la de Dios, ¿no? Pero bien, la verdad que fue una noche, pues eso, pues en familia, hablando, charlando, comentando cosas, celebrando el año nuevo, ¿no? Después de las uvas, y bueno, pues bien, una noche bien en familia, después de las uvas, pues charlamos un ratito, y este trozo de sobremesa, ¿no? Que la verdad que a mí me gusta bastante, ¿no? Porque es como que estamos ya todos cansados, con sueño, ¿no? Pero bueno, estamos ahí hablando, la conversación se alarga, y bueno, es un ratito que a mí particularmente me gusta bastante. Y nada, pues eso, llegamos a casa, es que no sé, no mire la hora, pero dos y media, tres menos cuarto, mientras, bueno, nos cambiamos, nos pusimos el pijama, yo me estuve desmaquillando, pues tres y algo nos acostaríamos, más o menos. Y nada, y esta mañana, pues bueno, un poco con la cabeza, y yo apenas bebí nada, o sea, bueno, me bebí la copa de cava, de champán de cava. Ya está, no bebí vino ni nada, yo no sé mucho de vino, no, no me, es que no me sienta bien, es como que me duele un poco la cabeza con el vino, no me sienta bien. Y nada, pero quiero decir que aunque no beber alcohol ni nada, ¿no? Pues, hasta el día siguiente es como que ya la cabeza ya no la tienes bien, ya has trasnochado, no has dormido las horas suficientes, ¿no? Y claro, quien esté acostumbrado, ¿no? Pues no pasa nada, ¿no? Pero quien llevamos así unos horarios bastante normales, rígidos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pues la verdad que luego el cuerpo lo nota, el cuerpo lo nota. Luego a mediodía también hemos ido a tomar unas cañitas, ya os lo dije esta mañana. Y bueno, pues no sé, es como que son días de entrar y salir, ya hemos estado por ahí un rato, hemos visto gente que conocíamos, bueno, pues días de entrar y salir, ¿no? Que ya no es la rutina que tenemos siempre y el cuerpo lo nota. Y yo esta tarde estoy ya cansada, no me apetece nada. Así que bueno, pues ya me decís qué tal ha ido vuestro fin de año, qué habéis hecho, si habéis salido por ahí, bueno, en fin, ya me explicáis lo que queráis, como siempre. Y bueno, pues ahora os voy a comentar sobre este contorno de ojos. La verdad que me está decepcionando un poco, porque, bueno, pues me esperaba otro tipo de contorno de ojos, y más por la marca que es, por Quesi. Me esperaba otro producto, este es un contorno de ojos anti-edad hidratante. Ojo, repito, anti-edad hidratante. Lo digo así, tal cual, porque es que no hidrata absolutamente nada, por lo menos a mí. Es un contorno con resina roja, ácido hialurónico y extracto de manzana. A ver, por aquí. No sé si lo va a enfocar bien. Y bueno, pues nada, es un contorno, el precio ya os lo he dicho, 5,99, lleva 20 mililitros, no es de los más pequeñitos, 20 mililitros. Y es como en formato, qué pintas tengo, ¿no? Aquí, bueno, pues nada, después de estar por casa. El formato es así, gel, no es crema, es formato gel, este es el tubito, bueno, ya os lo enseñé en su momento, pero bueno. Y nada, os lo enseño, a ver, una gotita. ¿Veis? Un formato así, gel. Y es muy acuoso, hay que ponerse muy, 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 muy poquito. Muy poquito, ¿veis? Que es muy acuoso. Yo pensaba que iba a ser más denso. Y nada, ya cuando lo probé, que os lo probé delante vuestro, que lo compré, me pareció como muy, muy ligero, ¿no? Pero digo, bueno, igual, oye, a veces es una textura ligera, pero luego hidrata. Pues no, esto me lo pongo y es como que me hace, me lo chupa la piel y no me aporta absolutamente nada de hidratación. Tan poquita, tan poquita hidratación que es que inmediatamente pues me tengo que poner otro encima. Es que esto ya se ha absorbido y yo ya no me lo noto en la piel, no me noto nada de hidratación. Y me ha decepcionado un poco. Pero es verdad que, bueno, que me deja esta zona como muy tersa, ¿vale? Eso sí, bueno, que tenga algún efecto un poco así como, no me atrevería a decir efecto lifting, ¿no? Pero como que te deja la piel lisa, pero no hidratada. Y claro, yo creo que es que lo pone aquí, es un contorno anti-edad hidratante, lo pone aquí, ¿no? Entonces me ha decepcionado un poco. Lo voy a seguir gastando, ¿no? Pero bueno, pues es que necesito ponerme dos, este y encima otro. Pero bueno, es que está lleno, lleno porque veis que con una mínima gotita, con esto que he puesto aquí, tengo para los dos ojos. Y claro, esto me durará la vida, un montón de tiempo lo iré gastando, pero encima otro. Y me ha decepcionado un poco. Suerte que no fue mucho dinero, ¿no? Pero no sé, son de esas, porque igual es otra marca, ¿no? Y bueno, pues ya está, pues como otras marcas que me ha funcionado mal y ya está, ¿no? Pero esta marca en cuestión es que me he quedado un poco choc, ¿no? Digo, jo, con Quesi, ¿no? Pues no me lo esperaba, ¿no? Y nada, pues eso. A aquellas que me habéis preguntado, que habéis sido varias, cuando lo enseñé, que os interesaba, alguna vez me dijisteis que lo teníais en la lista de deseos o que lo habíais querido comprar y en algún momento habíais estado agotado, bueno, pues yo os he dado mi opinión. Esto vuelvo a repetir, como digo muchas veces, igual lo prueba otra persona que a lo mejor ha pasado, ¿no? Que alguien que me vea que lo ha probado, que lo está utilizando y le va de maravilla. A mí no me hidrata nada. Oye, pues a lo mejor yo tengo esta zona más seca, yo tampoco tengo 20 años, ni 30, evidentemente, ni 40, tengo más, y oye, pues a lo mejor necesito más hidratación, ¿no? Y a otro tipo de persona le va estupendo. A mí no me va, no, nada, muy, vamos, decepcionada totalmente. Y con la, bueno, con el serum y esto ya hablaré otro día para, bueno, pues no estar tanto rato tampoco, ¿no? Pero con el serum de Naobai y la crema de Naobai lo estoy utilizando y, bueno, no mal, como esto, por ejemplo, que no me gusta nada, pero tampoco me está funcionando del carajo de bien. O sea que lo que pasa que, bueno, que no quiero dar una opinión ya, ya, ya fija, porque, bueno, pues quiero utilizarlo más días, ¿no? Pero bueno, ahí está, ahí está que lo estoy probando. Y bueno, pues nada, creo que voy a despedir aquí el vídeo ya con, aquí tranquilita en el sofá, muy, muy a gustito, muy de estar por casa, que todo es necesario, todo es necesario. Y, oye, ratitos de salir, de arreglarnos, de ir más, bueno, pues, bien, más monas, ¿no? Y ratitos de estar en casa, ¿eh? Tranquilitas, claro que sí, todo es necesario. Y, bueno, pues nada, me despido este primer vídeo del año, porque, bueno, hoy os he subido una compra esta mañana en Mercadona, pero, bueno, es un vídeo que yo ya tenía grabado del jueves o el viernes pasado, no recuerdo. Y, nada, como primer, como primer vídeo, pues es este, este es el que estoy grabando día 1, junto con algunos trocitos del día 31 de ayer. Y, nada, pues que vamos a tener un 2019 más que estupendo de rechupete, vamos, sobre todo vamos a tener salud y economía en el tema laboral, ¿no? Una vida laboral, bueno, pues una economía estable, que nos permita vivir, ya está, yo tampoco quiero riquezas, que nos permita vivir y tranquilamente, ¿eh? Sin demasías, ¿eh? O sea, tranquilamente, sin agobios. Y, nada, eso lo vamos a tener todos, todos en el 2019. Y, bueno, pues nada, que me despido, que espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis pasado una noche buena, estupenda y un primer día del año más estupendo todavía y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!